Oye, que hemos traído compañía, y yo no quiero que nos vaya a pillar el toro. ¡Ay, lo que veo, el ukelele de Enrique! Esto es un ukelele, porque... Venga, te lo voy a aguantar. Coge la guitarra de Jesús. Yo te iba a decir, perdona, ¿eh? Sí, sí, claro, no pasa nada porque se salga de plano de su compañía. Ahí está. Coge tu guitarra y lo que tú necesites. No, no, si la guitarra... A ver. Vamos a ver. Sí. Yo lo que iba a decir es que he visto algunos comentarios en las redes, y me parece súper injusto que la gente diga que tú no sabes tocar el ukelele. Cuando tú y yo hemos tocado el ukelele, más a mano, ¿no? Gracias, Jesús. Hombre, yo siempre tú sabes que te defiendo. Gracias, Jesús. Yo te voy a dejar a ti que seas tú el que abra el juego. Yo empiezo y tú sigues, ¿no? Sí, yo sigo, de acuerdo. Voy a dejar la carpeta aquí, ¿eh? A ver. ¿Cuál quiere cantar, Enrique? Hombre, yo creo que te fuiste con un primer premio de adulto, ¿no? Podemos hacer algo de aquellos irracionales, ¿no? Venga, vamos allá. A ver, sería algo así. Coge. Sería. Una ciudad es un trocito del papel de un mapa. Donde el destino decide que debes nacer. Una ciudad es la longitud y la latitud. Donde un otoño te robó la juventud. Donde por suerte o por azar el beso dirigen de un portal. La primavera tus labios llevó. Calle boca, Enrique. Bien. Una ciudad es como una esquinita. Olé. Dentro de un barrio que llena el alma. Una ciudad es como la esquinita clavada en el fondo de tu corazón. La ciudad es el pañuelo del adiós. La distancia lloraba un puñado de luces robando tinieblas. La ciudad es como una esquinita clavada en el fondo de tu corazón. La ciudad es como una esquinita clavada en el fondo de tu corazón. Pero aquí se aprendió a sobrevivir y cantar, y cantar, y cantar. Ciudad de fuerza y muralla. Ciudad que ha soportado maremoto y batalla. La mágica ciudad con una mágica playa. El santo templo para el calentero. La playa donde vuelvo. Para encontrar los acordes. Que hagan posible el milagro. Y te envenené, y te envenené, y te envenené. Otra vez mi paso, doble. Olé. Olé. Qué comazo da, Enrique, ¿eh? Qué barbaridad. Enrique, tú sabes que yo siempre te voy a echar un capote, tío. Un capote no es esto. ¿Cómo toca, no querés, Enrique? Ahora la gente, que se calle la boca. Que ya la ha tocado. Hemos tapado boca, no traes púa. Ya está. No hace falta que traigan púa ni tejilla. Jesús, muchas gracias. Jesús. Como siempre. Tú sabes que aquí está uno para lo que tú necesites. No, hombre, sobre todo por venir a visitarnos. Gracias a ustedes. Eres un gran poeta de carnaval, un gran cantautor. Eres un delirio para esta tierra, y te deseamos siempre lo mejor. Y si estás bien así, nosotros bien que nos alegramos. Y nosotros estamos orgullosos, además, de tu obra y de todo lo que haces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. El abrazo enorme.